Adriana Osorio, arquitecta, diseñadora artesanal y presidenta de RACU Raíces Culturales AC, encaminada al rescate, fomento y promoción del arte popular en el desarrollo artesanal de textiles y fibras vegetales. No te lo pierdas este jueves en punto de las 19.30 horas tiempo de Europa, 12.30 tiempo de México, conduciendo Máfor Mendoza. Por Bolilleras Live, tu canal latinoamericano de encajes y bordados.